¿Hace popo? ¿Qué vamos a hacer hoy? Un unboxing de Playdoll Crow Es este Y trae su dinosaurio Trae un pterodátilo y una especie de T-Rex Un par de huevitos Y vamos a ver que se puede hacer con esto ¿Verdad? ¿Lo abrimos? Una patita grandota Un huevito Otro huevito Dos patitas Otra patita Y las manitas del T-Rex Y esto parece ser los muslos ¿Muslos? Este es el T-Rex Hay que ensamblarlo Obviamente Entonces bueno Vamos a empezar Bastante sencillo ¿No? Yo creo que Cualquiera con dos dedos de frente lo hace Ahorita no sale mal ¿No? Bueno Vamos a ver Entra presión En sí huele amiguitos En sí huele amiguitos Huele mucho y también tiene uno ¡Ni no sé yo! Ajá Y hoja Y las manitas Con las manos Con las manos Con las manitas Y adentro van los huevos Ah sí Pero hay que abrir los huevos Los huevos traen algo Yo tendría que hacer la plastilina Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es el botón? ¿Cuál? Ah Es una muy buena pregunta Ahorita vemos Para sacar los huevos Ah para sacar los huevos Ah no Ya vi Es A ver esta Está como ventanita ¡Ay! Es a ver para hacer popó Este Peróctilo también Abre y cierra su pico Trae moldes para Trae moldecitos Sí En la pierna Y en todo el cuerpo del Rex Hay como figuras Miren señalas Son como figuras Para que tú hagas Diferentes cosas Y pero también aquí Te parito Pueda De amar Y aquí tenemos la Naranja Esta es la que estoy abriendo Y esta es la azul Entonces bueno Hasta donde se ve Uno selecciona Por ejemplo Agarras aquí El La pierna del Rex Le pones la plastilina Y ya sacas tu Tu molde de un huesito ¿No? Aquí está un huesito Esto es una especie Como de Ah Es una Es como un dientito Para la cola Que se lo puedes acompletar Aquí Porque no están completos Le faltan un par Aquí le faltan Como dos o tres Puedes hacerlos así O los puedes hacer a mano Voy a hacer un huesito Para que coma A ver que coma También lo puedes poner aquí Así Así Nada más así Aunque salgan más grandes Si no te gusta usar el molde Y Creo que nuestro amigo T-Rex También puede comer Aparte de todo Porque le pones aquí La comida Bueno le pones Y Sí Se va al estómago Ahí lo traen en el estómago A ver que es un pobo Le das de comer Vamos a comer Le das de comer Y dices Ahora le come Ah Tuviste Así Vamos a que coma más Le vamos a dar más de comer Mira este pollo Ya es cuando hace popó Ya es cuando hace popó Ya es cuando hace popó Ya después de que hice Lo en la panza A ver muy bien Hasta el fondo gordo Ahora sí Ya cuando lo tiene en la panza Entonces ahora sí Vendría A este verdad Sí Y ya hace popó Popó Ya ¿Ya? Es fuerte, es fuerte Está bueno como para explicar El control de esfínter Y Ahora sí que El proceso digestivo ¿No? Ah, me quede de esto Comes Digieres Y haces Y sí Para enseñarle a los niños control de esfínter También se me hace buenísima idea como lo ven es súper padre no vamos a ver y este este a mirarte como que hace también un molesto de algo un castillo de arena podría ser y así abajo trae más moldes para que hagas unos dinosaurios no es un es un cavernícola es un cavernícola figurita y otra figurita abajo un dinosaurio como t-rex aquí está el otro son como un esqueleto y acá está padre porque si lo puedes le puedes hacer también como unas especies de manchas de rayo esto también tiene moldes vamos a poner que es un moldecito saca es una forma este es un pescadito a ver no se le atoró la pastilla entonces entonces qué te pareció qué es lo que más te gustó me gustó más porque chococó y puede hacer sonido y tu gato tienes como para hacer figuras y TV también la verdad está muy padre yo creo que sí vale la pena trae sonido ¿qué te gustó también? a mí me gustó mucho que hace sonido y que digiere la comida o sea la verdad es que la idea que tiene la camarógrafa que es aparte muy guapa este tiene toda la razón o sea para explicarle a un niño por ejemplo control de esfínter o para ir al baño está buenísimo está muy bien hecho lo puedes usar de manera didáctica puede servir muy bien para eso lo de playdor pues ahora sí que está lleno de moldecitos y de cositas que se pueden usar para hacer diferentes figuras ¿no? pues la verdad es que yo le doy un 8 o un 9 yo le voy a dar un 80 un 80 ay ahora es muy alto le decimos hasta luego a los amiguitos ¡Adiós amiguitos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!